¿Qué tal amigos? Soy Ricardo Olivares. Conmoción dentro del PAN, Xochitl Gálvez se lanza a la presidencia en 2024. Si tú eres de derecha, católico o pro vida, esto te debería de preocupar muchísimo. Toda la maquinaria de propaganda progresista ya está apoyando a Xochitl. ¿Pero quién es esta mujer? Ella se ostenta orgullosamente de su pasado marxista, trotskista, orgullosa de que de haber apoyado a una de las ideologías más asesinas y malvadas del siglo XX, evidente. Además, Xochitl se ostenta como una feminista radical. Ella apoya la agenda de muerte del pañuelo verde, apoya la ideología de género, apoya la agenda 2030, apoya la legalización de las drogas en México. Incluso se dice orgullosa de consumir habitualmente sustancias como el peyote o los hongos alucinógenos. Yo te pregunto, ¿este es el futuro que quieres para tus hijos? Piénsalo muy bien, analiza las opciones. México está en la cuerda floja. Gracias. Gracias. Gracias.